Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría darle las gracias y la bienvenida, un día una vez más, a nuestro pueblo, al subdelegado del Gobierno, a don Javier de Torremandri, porque acabamos de terminar la celebración de la Junta Local de Seguridad, en la que hemos visto varios puntos de interés. Entre ellos, hemos visto la coordinación entre los cuerpos de seguridad del Estado con la Policía Local, en la Junta Local de Seguridad, de la Navidad, las fiestas navideñas de este año 2002, 2013, 2014, y también donde hemos preparado también el dispositivo de seguridad para la motorada, que, como bien saben todos los roteños y roteñas, se celebrará en el primer fin de semana del mes de febrero. Tengo que decir que se va trabajando con tiempo de antelación, que los medios con los que contamos, pues bueno, habitualmente se hace un despliegue importante por parte de los medios de los cuerpos de seguridad del Estado, también de la Policía Local, para intentar por todos los medios velar por la seguridad de las personas que vienen durante la temporada navideña a pasar las vacaciones en nuestro municipio, pero también, fundamentalmente, por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Y después, trabajar con tiempo de antelación para la preparación de esos sistemas de seguridad, que entraña una celebración como es la motorada anual, que este año celebra su treinta edición, y que, como sabéis, pues tiene un carácter importante por la cantidad de personas que vienen a disfrutar de esta convivencia entre moteros, pero también a disfrutar del entorno y del municipio de Rota, que, bueno, que ofrece mucho y, fundamentalmente, para nosotros también es importante que haya un movimiento económico dentro de nuestro municipio durante ese fin de semana. Independientemente de eso, se han visto los diferentes informes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, de las incidencias que haya podido haber desde la última Junta Local de Seguridad, que se celebró este verano. Y también hemos tenido la oportunidad, que acabamos de terminar, de celebrar una reunión, una charla informativa por parte de la subdelegación del Gobierno. En concreto, esta charla la ha ofrecido la coordinadora del Plan Director de Seguridad en el Entorno Escolar y que hemos convocado a todas las AMPA de nuestro municipio, de todos los centros escolares, centros educativos de nuestro municipio, donde hemos tenido la oportunidad de que, a través de la técnico de la subdelegación del Gobierno, explicarle en qué consiste este Plan Director, explicarle cómo se pueden dirigir a la subdelegación del Gobierno para solicitar estos centros y estas AMPA y las comunidades educativas que se incluya a su centro dentro de esta red de jornadas y de charlas informativas que, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en concreto, Policía Nacional está ofreciendo en muchísimos pueblos de la provincia de Cádiz y que ya en Ruta hay algunos centros que están dentro de este circuito y que se están ofreciendo distintas charlas y jornadas que ellos mismos nos han comentado que han sido bastante interesantes, pues enfocadas en distintos aspectos, ¿no? Como puede ser el acoso escolar, como puede ser la violencia de género, como puede ser la utilización o las consecuencias que pueda tener la mala utilización de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Y, bueno, hemos tenido la oportunidad también, tanto el subdelegado del Gobierno como yo, de estar presente y de compartir con todos los representantes de las AMPA, que desde aquí quiero una vez más agradecerles que hayan venido en la mañana de hoy para concluir esta Junta Local de Seguridad con esta charla informativa que nos parece sumamente interesante. Yo le voy a ceder la palabra a don Javier de Torres, a su delegado del Gobierno, no sin antes agradecer nuevamente, pues que haya estado presidiendo esta Junta Local de Seguridad con estos dos temas que nos preocupan en nuestro municipio inmediatamente, como puede ser tener la tranquilidad y la seguridad de que en las navidades de nuestro municipio esté todo bajo control y que también la próxima edición de la motorada, pues, estén todos los cuerpos de seguridad del Estado, junto con la Policía Local y Protección Civil, perfectamente coordinados para que la gente que viene a nuestro municipio durante esa celebración de esa motorada se sientan seguros y también los ciudadanos y ciudadanas de Rota nos sintamos seguros y que esté todo perfectamente coordinado. Así como darle las gracias por la presentación del plan director, por los medios que pone el Ministerio del Interior a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas, por las preocupaciones que todos los que somos padres, tenemos la suerte de ser padres, pues nos preocupan en los… son temas de actualidad que nos preocupan en estos momentos por… en el entorno en donde se mueven nuestros hijos. Por lo tanto, muchísimas gracias a su delegado y le paso la palabra. De acuerdo, pues, muchas gracias, alcaldesa. Siempre es un placer venir a Rota y, desde luego, abordar asuntos, pues, de la máxima actualidad de tu municipio, que, desde luego, son compartidos en preocupación y, por supuesto, en interés por la ciudadanía de gobierno. Creo que el trabajo, como bien decía al principio, coordinado es fundamental desde la mejor lealtad institucional, el trabajo por parte de Policía Local, por parte del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil en el municipio de Rota, tenemos que calificarlo realmente como excelente. Podemos decir que los resultados, y lo hemos analizado en el transcurso de la reunión, los resultados en relación con los índices de delincuencia nos dan la razón de que ese trabajo coordinado consigue rebajar los índices tanto de faltas como de delitos y eso, desde luego, nos debe satisfacer porque aportamos tranquilidad a nuestros ciudadanos. Está claro que dentro de la Junta Local de Seguridad hemos abordado un tema, como son las fiestas navideñas, que es de máxima preocupación por parte del Ministerio de Interior en toda España. Se ha puesto en funcionamiento lo que se domina el plan Comercio Seguro, un plan que persigue, precisamente, atender especialmente a los comerciantes, a los hoteleros y, por lo tanto, a todo el sector que en este municipio, concretamente, Rota, es tan importante para la dinamización económica y para la generación de riqueza y, por lo tanto, de empleo. Este Comercio Seguro persigue que la persona que venga de fuera como turista o bien la persona, el hostelero que ejerce su actividad con carácter ordinario en el municipio, se sienta seguro a través de una atención personalizada, una atención por parte de los agentes que se van a centrar, especialmente en estas fechas, en conseguir y empieza el día 18, empieza la parte operativa del plan hasta el día 8 de enero, van a conseguir establecer ese contacto con todo tipo de asociaciones para conseguir, en definitiva, que se vean amparados y tengan una persona de contacto para poder expresarles sus preocupaciones o ofrecer información fundamental también para poder detectar aquellos malhechores que se desplazan por diferentes municipios de nuestra provincia y, por lo tanto, con esa coordinación y con esa información podemos, lógicamente, sorprenderlos mucho mejor. Hemos analizado ese plan de seguridad que creemos que está perfectamente diseñado para atender las necesidades de rota. También hemos analizado la motorada que se va a celebrar también los días 2 y 3 de febrero de 2014 en el municipio y tenemos que decir que los planes que han diseñado los responsables policiales son los acordes, los necesarios y entendemos que van a funcionar correctamente, como lo han hecho otros años, y destacando lo más importante, la ausencia de incidentes como otros años, que es lo que, en definitiva, buscamos con estos dispositivos que, sin lugar a dudas, son los necesarios para garantizar esa tranquilidad tanto al roteño como a la persona que viene de fuera, consiguiendo que la seguridad sea un plus para la vuelta de ese visitante al municipio de Rota. También, como bien decía la alcaldesa, hemos abordado un tema que creíamos que era de máximo interés y la alcaldesa y yo, en las conversaciones que tuvimos hace varias semanas, nos propusimos ofrecer la mejor información a un colectivo que creemos que debe de complementar toda la información que se da a través del plan director, que son las AMPAs. El interés de la alcaldesa en que tuviésemos esta reunión con la Asociación de Padres de diferentes centros educativos se ha traducido, en el día de hoy, a una invitación a la Junta Local de Seguridad de estas AMPAs, para que los responsables de su delegación pudiesen informarles de cuál es el contenido de este plan director, que muchos de ellos conocen, pero, efectivamente, la operatividad del mismo es importante conocerla, porque va orientado no solamente a los alumnos, sino también va orientado a la propia comunidad educativa y también a las AMPAs, de manera que ellos también son destinatarios de esta información, de manera que pueden también tranquilizarse en materia de seguridad en aquellos temas que son especialmente actualidad, como ha comentado la alcaldesa, como son desde violencia de género, pasando de riesgos de internet, drogas a alcohol, acoso escolar, bandas juveniles… En definitiva, una amplia exposición de materias que, sin duda alguna, están de máxima actualidad y que puede ser preocupación no solamente de los jóvenes, sino también de la comunidad educativa en general, incluyendo las AMPAs, por supuesto. Le hemos pedido, lógicamente, que conozcan el plan, pero, desde luego, también que colaboren en las charlas e iniciativas que ellos tengan desde su inquietud, desde su sensación de seguridad para sus alumnos, para sus hijos y, desde luego, sabiendo que es fundamental que el ayuntamiento colabore en ese direccionamiento de las AMPAs para que podamos coordinar mucho mejor, a través de servicios sociales del ayuntamiento, las charlas que se puedan impartir. Creemos que estas charlas complementan la actividad formativa que hacen los centros y la complementan en materia de seguridad, una materia que es difícil, que es impartida por expertos policiales, por expertos del Cuerpo Nacional de Policía y que, sin duda, van a aportar esa información necesaria para hacer frente a problemas de nuestra juventud, pero también, muy importante, a problemas también de los propios padres de los chavales y también de la propia comunidad educativa, que, sin duda alguna, no son expertos en esta materia y que, contra más información tengan, con mayor eficacia podemos evitar conductas no deseadas, como puede ser violencia de género, acoso escolar, etcétera, que, sin duda alguna, no debemos permitir a nuestros centros escolares. Y, además, este plan director también conlleva una posibilidad, que es que las propias AMPAs, la comunidad educativa y los alumnos hagan denuncias en relación con los tráficos minoristas de sustancias estupefacientes en los entornos escolares, algo que estamos convencidos que tenemos que erradicar. Y también esa colaboración, esa información que se va a dar por parte de la comunidad educativa, viene muy bien para que las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, en este caso, en Rota, Cuerpo Nacional de Policía, pues puedan atenderlas con la mayor diligencia y la mejor información para conseguir esa eficacia en la lucha contra ese tráfico minorista que no debemos, como decía al principio, permitir en los entornos escolares por la salud de nuestros jóvenes. Por lo tanto, creemos que es una materia de máxima atención por parte del Gobierno y donde reclamamos tanto la colaboración, como se viene prestando excelentemente, desde policía local, como también ahora de las propias AMPAs, a través de estos instrumentos de plan director, que sin duda alguna van a permitir, bueno, pues aportar tranquilidad a ellos, pero también en que nosotros podamos trabajar con mayor eficacia, tanto desde el punto de vista de la policía local, como también desde el punto de vista del Cuerpo Nacional de Policía. Yo sí quiero destacar, porque creo que es importante, que los distintos esfuerzos que se realizan por parte del Gobierno en estas materias implica un numerosísimo número de agentes que destinan un esfuerzo, un tiempo prácticamente a diario en muchísimos centros escolares de nuestra provincia y, sin duda alguna, esa colaboración que también prestan los ayuntamientos por parte de sus servicios sociales y el de ROTA es un ejemplo de ello, de prestación de esa información por parte de asuntos sociales que nos permiten que nuestros expertos policiales puedan dar mejor las charlas y atender mejor las materias que son de interés tanto por parte de asuntos sociales como por parte de la propia Cuerpo Nacional de Policía. Por lo tanto, yo quiero acabar agradeciendo, lógicamente, a la alcaldesa que solicitase esta información, porque creemos que la implicación municipal es fundamental y yo creo que la alcaldesa y su equipo de Gobierno demuestra implicación con los jóvenes, demuestra implicación con las AMPAs y demuestra, sobre todo, sensibilidad con problemas importantes como son los que hemos mencionado. Sin lugar a dudas los ayuntamientos todos tienen esas preocupaciones, pero al final hay que dar el paso y hay que conseguir, pues como hemos hecho en el municipio del Bosque, como hemos hecho en el municipio de Arcos y como hoy hacemos en ROTA, dar la mejor información para que, desde el punto de vista municipal, pero desde el punto de vista también policial, nuestros jóvenes puedan tener la mejor formación.